Bueno tenemos que darle, tenemos a mi compañero que se llama Cositus, tenemos que ir a buscar diamantes, listo llegamos, espero que no me caigan, ay dios, voy a su cama, a lo mejor voy a este, no voy a ser tan agresivo, igual tampoco tengo muchas cosas. Ahorita van a venir, es lo más probable, boom boom, viste mi parkour, así estoy yo, estoy re piola, vamos a seguir comprando cositas para poder seguir construyendo y todo eso, vamos a guardar lo que no me sirve, y, ah, mira están cubriendo todo de madera, bueno, no, lo voy a cubrir en una capa magna, y voy a comprar una espada, creo que está muy alto el volumen, no, a ver un rato, no, está bien, perfecto y está bien creo, si se escucha bacán todo, normal, me están vineando, vean, las letras, no los voy a dejar, no, tampoco iría, espero que no me, ah, mira, están peleando por eso, Muy bien, mira, no, 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 nuestra, nuestra, nuestra base, maldita sea, no, y lo peor es que no, Maldito lag, mejor vuelvo a mi base, tenemos que buscar diamantes y no sé que, como, que vamos a hacer, ve, otra es la misma tontería, bien amigo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Voy a cubrir un poco acá, un poco allá, ah mira vinieron, si vinieron, lo habían destruido un poco o ha sido mi compañero, espero que no ha sido él Muy bien amigo, sigue sigue, yo voy a ir a buscar diamantes, no te preocupes por mí, regresaré vivo Muy bien, tenemos una envergada y por esta envergada, mierda No me des que, no me quitaron la cama, no, malditos, ya nos rompieron la cama ya No digo, ah dios, si no puedo entonces me voy, voy a destruir su cama, se cagaron Ay no puedo ver atrás, listo, ahora ve, ahora que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer Al menos me fui con una venganza Bueno estamos en otra partida y pues mi compañero es un campero al parecer No se el que me deje agarrar, muy bien, me deje agarrar las cositas, perfecto, tres, cuatro, muy bien Solo necesito cuatro, no soy tan, pues, como él no Para comprar al menos unos bloquecillos, perfecto Bueno, vamos a ir de frente mejor, él ya se encargará de lo demás Espero La cama, ahí no, lo peor es que es un estadounidense Apura, que haces amigo, no haces nada Tengo que hacer yo todo, que no soy tu esclavo Listo No se que hace mi amigo, que no hizo ni, ni siquiera tapó la cama, es lo peor Bueno, suena raro cuando vio la cama No importa, tengo que tapar eso y eso ya está, una torrecita De paso le quito todo, no está tan mal igual Voy a comprarme una espada Aunque debería agarrar para los de Cote de Maya Muy bien, sigamos Ah, verdad, tengo que comprar bloques, comida Ah, no, creo que no he sacado mucho de eso Muy bien, bloques, 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 bloques Ahí está, perfecto Y guardamos nuestro ahora, obviamente Está listo ¿Qué haces amigo? Al menos conseguiste diamantes Espero que sí Estos de frente fueron a atacar los de nuestra costa Que he comprado Ah, espadas piladas Está bien, está bien Bueno, yo voy por el otro lado A ver si nos encontramos algo más de... ¡Ay, coño de... ¡Mancho de tu madre! Un hueco Me cae en un hueco pequeño Maldita sea ¡Joder! ¡Encima! Y no hacen nada, mi compañero ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco! Siguiente partida ¡Ay, Dios! Espero que este amigo no esté tan campero Y no esté ahí, esté... Esté... Esté taradeando No No digas... No, te pases Maldito hijo de... ¿Por qué me dejan solo? No entiendo ¡Qué triste mi vida! Muy bien Tenemos para comprar nuestra armadura Y... Pues una espada Y bloques Aunque hubiera esperado comprarme otras cosas mejor Bueno, aunque hierro no se está mucho igual Así que... Tampoco es tan importante Dos, tres Perfecto Eh... Tenemos que ir al medio ¡Ay, Dios! Ya no importa que me destruyan la cama Igual soy solo uno La cosa es no morir Voy a ser bueno Estoy jugando dobles Y si les mata uno solito, pues... Sería una... ¡Ay, Dios! Sería una tremenda humillación, ¿eh? Listo Listo Perfecto ¡Joder! ¿Quién fue el hijo de... Que se robó todo? A ver, vamos a ver Ah, rojos hijos de su madre Bueno, al menos no se... ¡Aaah! ¡Ay, amigo, ayuda! ¡Qué! ¿Qué tienes? ¿Qué? 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 ¿Cómo me mató? Amigo, eso... Eso es mentira ¡Qué mentira, claro! ¡Qué mentiroso! ¿Qué compré? Ah, ya sí He comprado esa cosa Está perfecto Muy bien ¡Vámonos! Tengo que tapar mi cama Ya que encima aún... O sea, no puedo creer que me haya matado Tengo que comprar mejores cosas Tengo que, este... Poner mi cama... Mi... Tengo que mejorar la forja también Tengo que mejorar la forja Tengo que, pues... No sé Espero solamente que no vengan Ya, pues... No importa Tenemos que ir... Dios Tenemos que ir a matar a los azules Que sí nos va a quedar esto Claro que no Mira, ve Todo lo que hizo el hijo de su madre Me hubiera comprado una manzanita al menos Bueno... Mejor veo después Muy bien Ya tenemos cuatro diamantes Al menos nos va a ayudar para algo ¿Para qué? A verdad sí Hay que comprar Era la forja Bueno, no importa Igual una trampa tampoco estaría mal Eso... A verdad Ahí tenemos por una espada Estaría bien Perfecto Uno de ahorita más Uno de ahorita más Perfecto Voy a comprar Pues una manzana Lo que no estarían de más A ver Vamos Tengo que matar a este verde No, a este rojo No, sabe golpear O no sé Me morí Joder No sé ¿Cómo ves que tienen Más alcance que mi persona? No entiendo Ojo Bien Bueno, no sé cómo ha desaparecido A ver Vamos a recolectar un poco más de esto Muy bien Ahora sí tenemos siquiera algo También Está bien Tenemos que comprar este filo Y... Pues... Unas cuantas cosas más, ¿no? Bueno A mí no nos alcanzó para dos No está mal Mira, tenemos un poco más Voy a comprar los bolitos más Los necesarios Bueno, los necesarios Me compré un montón de bloques Sí Si me alcanza Uno más de ahorita Por favor Parece farmeado No me dieron casi nada Listo Así Vamos a ir a matar A los azules Espero no encontrarme Solamente con ese rojo Que pues no sé Cómo tiene tanto alcance Espero que no sea Hacks O otras cosas Por el estilo Maldita sea Es un verde Es un verde nomás Piensa que no sé jugar O qué Mira 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 ¿Qué es esto? No, pues Pero si se me pone el ajo Obviamente va a perder Listo Me llevo Espero que haya dejado No, no se puede Parecer no se puede Listo No iba a destruir su cama Igualmente Solamente quería el diamante Que me robó Muy bien Bueno Voy a comprarme Una Armadura No, claro Este Mejora de armadura Y también voy a comprarme Este Mejora de espada Que es lo más importante Que necesito Dios 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 Uy amigo Por poquito Si no me hubiera trabado Ahí Ahí No ¿Dónde estoy? No No, no No, no No era mi intención Maldita sea No era mi intención Ir ahí Quería ir a mi base Me hacía raro No Mi diamante Maldita sea Yo no quería ir ahí Me equivoqué Joder Ah Me no importa Ay Esa no iba a comprar Esto está bien Ahora sí Ve este farmeando Un poco más Maldita sea No quería hacer eso Fue un malentendido Listo Tres Cuatro Ya está Miércoles Ya está Listo Para qué jodes Mucho ya Ya me tienen cansado Ya Bueno igual Como dije No me importa En la cama O sea Que me hayan destruido Igual puedo irme a otro lugar Y hacer la misma tontería O sea Da lo mismo El único que va a ganar Soy yo Van a ver Van a ver No mejor no Es muy arriesgado Ir solo ahí Mírabe Míra, 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 míra Míra, míra Míra, míra Míra, 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 míra, míra Van a ver Al parecer no está Haciendo mi día de suerte Estamos en otra modalidad En otro servidor Llamado Bueno Un poco de Edward Igualmente Pues ni bien entré Ni bien este Pues me metieron acá Generador De hierro roto Amigo ¿Me puedes dar un poco al menos? No seas tan rata Míra Qué rata Un poco nomás quiero Encima se robó Maldita sea ¿Qué dice? Cinco Maldita Bueno A nada Listo Voy a mejorar Voy a mejorar Voy a este A cubrir el huevo Ya que él no lo hizo nada Bueno Acá dan más bloques Por un bloque Por un Creo Voy a sacar mis cálculos después Ahorita no Bueno Me equivoqué Bueno No importa Quería ser bonito Mi base Mi Mi Me trabo mucho Muy bien Ya tenemos para comprarnos Una Ahí bien Comida No Mejor compro una manzanita Una manzana Y más bloques 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 Perfecto Ahora sí Vamos directos A conseguir diamantes Acá sí Los diamantes Son más importantes Mira ¿Qué es eso? ¿Cómo se supone Que me golpeó? No lo entiendo Bueno No importa Lo malo es que cae en este León No se puede ver bien Las cosas ahí Tengo que comprar No me voy a comprar No me voy a comprar Muchos pesos Buenas Eso No me voy a comprar Maldita No tengo Iba a comprar Bloques Con Los bloques Simples Me refiero Listo Ya está Igual me compro Un cofre Para guardar Las cositas Perfecto Esto no me sirve Por el momento Dos, tres, cuatro Ya está Listo Listo El hijo de Te cago Ahorita lo voy a Voy a hacer La misma tontería Igual A ver A ver Listo No se cayó Dios mío Listo Ahora sí Creo que mi amigo fue O me fue asesinado No Mi amigo los mató A su madre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué jode nuestra base? ¿Para qué jode nuestra base? ¿Sí o no? ¿Para qué coño Code nuestra base? Y creo que fueron ellos Pues Mira a ver El cabón de miércoles No se va a salir con azul El cabón de miércoles Listo Perfecto ¿Qué vas a hacer pedo amigo? ¿Qué vas a hacer? Ahora sí Ahora sí Nos vengamos Muy bien Perfecto Creo que mi amigo se murió Ah sí, verdad Pensaba que íbamos a regenerar F por mi amigo Otra vez estoy solo Ah, mira Tengo esto ¿Qué puedo comprar con esmeralda? Espero No, no creo que pueda comprar nada Creo que no puedo comprar nada interesante Mejor lo guardo Por el momento A ver Necesito esto Para comprarme yo una armadura entera de De cota De maya Cota de maya se le dice No se la voy Muy bien Esto, esto, esto Vamos a guardar nuestro hierro Y vamos a comprar manzanas Que es lo más importante Listo Con cuatro me van a sobrar creo Lo único mal es que pues No son tan efectivas como El siguiente bloqueo que te dan es Darte El ¿Cómo se llama esto? La manzana super chetada Me matará No, aparece el cagón Cagón ¿Qué? No Oye No puedo creer que todo sea lo mismo Muy bien Estamos Muy bien Ya estamos acá Tengo diez Perfecto Para mejorarlo Amigo ¿Dónde está el hierro? Yo no sé ¿De dónde agarraste el hierro? Ah Era acá ¿No hay más hierro? Bueno Entonces me compré cosas de oro Si no me quiere dar nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien Bueno Al menos Una Cállate Una pecharita Ya que sale Rata asquerosa Mira Ya me rebé igual ¿Qué vas a hacer? No va a hacer nada No va a hacer nada Diez Necesito comprar bloques Si esta rata Lo único que hace es Acapararse todo Ya sé que es mi team Pero igual No tiene que hacer eso Ya está Perfecto Voy a comprar Ya está Ya está listo Maldita sea Bueno Tenemos que ir por diamantes Míralo Míralo Todo lo que puedas Todo lo que puedas agarrar Y ya está Listo Creo que con eso es algo Más o menos suficiente Ayuda Amigo Viene 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 No ¿Qué es eso? ¿Cómo me mató tan rápido? Listo Ay Mis diamantes Perfecto Se preocupaba más por diamantes Que por tu amigo Pero igual Recontra ratos De mi amigo también No hizo nada Lo dejó ahí O sea Absolutamente nada A ver Claro Tenía Armadura Así que Era Razonable De que me haría algo O sea Me haría algo peor Muy bien Tengo para comprar Al menos No, no compro esto A ver Un cofre también Eso Un Pico Y bloques Es lo que más me pico Si mi amigo va a morir Es lo más probable Porque es una rata Mucha la insultada No ¿Dónde lo puedo poner? Ahí Ahí Perfecto Ahí de ahí Dejo mis cositas Igual me compro todo de hierro Y le doy esto Amigo toma Ahí Toma Esto Toma Listo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Ahí Recién me estoy adaptando Como mi mouse Su ruedita se me logró Pues no puedo usarlo tanto Y tengo que usar el teclado Y como no sé usar bien el teclado En esto Voy a matar a este hijo de puta Literalmente Se cago Mira a ver Recago a ver Listo 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 Y una más Perfecto Ahora que joroba Para que joroba Listo Ahora directos a su base Espero no caerme como en la anterior partida Que me fui Que me fui en un huequito Nomás En un Mísero huequito No Al parecer murieron O este es el amarillo No Este es otro Este es otra isla Que yo sepa Estoy pensando en comprarme cosas de diamante Ah Mira ahí estaba Cagón Cagón Vas a ver Cagón Listo Mira el cagón Mira el cagón Mira el cagón Ay Dios ¿Dónde está el cagón? ¿Dónde está el cagón? Listo Ya se ha quedado Ya El cagón El cagón Vení cagón Vení Vení cagón Vení cagón Vení cagón Vení cagón ¿A dónde pensas? Listo Listo Cagón Por cagón Esto te pasa por cagón Listo Ahora ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cagón Mira Pobrecito No puede hacer nada más que correr Listo Listo Mira otro Otro guachito Al que quiere morir Y mi amigo bien gracias No hace nada No amigo Tu amigo está de diamante Mejor me queda acá Le voy a tapar su base igual Ahí Perfecto Perfecto Ahí ya está Listo Aunque no va a ser mucho Pero igual algo sale Listo Tengo 64 ya Estoy sobradísimo Estoy solo creo Ah no Ah no Al parecer mi amigo Creo que está farmeando su diamante Como una rata que es No ¿O no? ¿O no? No digo Pero la más misma rata que es No te voy a dejar el diamante ¿O sí? Para ser buenos Claro Mira amigo ya tienes No me digas que No me digas que No 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 ese no Haciendo su huevados Ve 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 Cabón Ah mira ya tenemos esto, perfecto, con esto ya soy un dios. Pobrecito, le he dicho a Kaun, creo que no debería herir sus sentimientos. Sentiraya. Listo, solamente faltaría botitas. Listo, ya tienes ahí tus petos, tienes huevadas como para protegerte, pero no le voy a decir nada. Voy a comprar dos manzanas más y voy a tirar esto porque no me sirve, esto igual y esto igual. Tomando sobradas, sobraísimos, andamos sobraísimos. Tengo que ir al Kaun que se me escapó el interior, a los verdes, ahí está, se van a pelear. Listo. Listo. Ya está. Listo. No. Ya, ya, ya. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. Casi me botan. No, 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 no. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, hemos tenido un poquito de Edge Wars, un poquito de Bed Wars también, y pues la verdad, no estuve tan, tuve muchas partidas malas, y no se como perdí en todas, y en algunos no se como, algunos tienen alcance, mucho alcance, pero bueno, así son las partidas, no siempre se gana, no siempre se pierde, tampoco, y pues nada, yo soy Escape Blue, y nos vemos, hasta la próxima.